¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tan solo este momento de reflexión acerca de algunos puntos del fútbol mexicano y en especial con el equipo Monterrey que enfrentó al América, logró el campeonato del torneo que acaba de finalizar. Alejandro González. Señor Enrique Llancandiani, 29 de diciembre termina el año para Monterrey, para América por supuesto, para el fútbol mexicano con el título precisamente de Rayados. Un 2019 que queda marcado porque Tigres fue campeón en el verano y ahora en invierno lo hace en Monterrey. Los títulos se fueron al norte, los del norte mandan en este momento en la Liga MX. Así es. Ejemplo es este 2019. Efectivamente, después de una campaña bastante significativa por parte de Mohamed, campaña en tanto que entra en sustitución de Alonso, y este técnico que pues no podía, que sí quería, que vestidor, que problemas de quién sabe qué. La cosa es que dentro del balompié nacional no estaba dando los resultados que se esperaba. Se decía que el equipo no podía alcanzar o que sí podía alcanzar, que tenía potencial para poder lograr estar entre los ocho mejores y ahora resulta que llega Mohamed, cambia, los potencializa realmente. Me imagino que eliminó problemas de vestidor si ya existían y pues ahí están en la final y ya quedan campeones y como señalas y señalas muy bien, los equipos regios en este caso pues están comandando, mandando y dando instrucciones de cómo se juega por lo menos en esta década que acaba de pasar el fútbol en el norte del país. Y a nivel nacional, porque los dos equipos, bueno, más Tigres pues, han estado siempre ahí peleando, consiguiendo títulos y lo de Mohamed, muy valioso, ¿no? Lo que hizo desde octubre que llegó, que tomó las riendas de este equipo, aunque el primer tiempo, y va a estar quizá de acuerdo conmigo, vimos a un Monterrey muy similar a lo que veíamos con Diego Alonso, ¿no? Cuando arrancó el torneo, o sea, nada que ver con lo que habíamos visto de la versión de Mohamed desde que llegó, la versión, por supuesto, también la de Mundial de Clubes, la de esta liguilla, y el segundo tiempo, bueno, las cosas cambian y bueno, ahí está ya el título, ¿no? Lo celebran ya con toda la afición allá en la Sultana del Norte, en Monterrey, y merecido, ¿no? Quizás sí. Muy merecido, creo que han hecho los méritos suficientes para tener, para estar en la liguilla, para llegar a la final, ganarla. Y me llama mucho la atención de que si bien la manifestación multitudinaria de la gente de Monterrey, allá mismo en la capital del estado de Nuevo León, pues es importante, es significativa, pero nada que ver con equipos como América se hubiera quedado campeón, o Chivas, que mueven, realmente mueven y paralizan al país en tanto tener los ojos puestos en la final, como llegar a las calles y festejar en todo el país. O sea que sí, sí es cierto, tiene peso América, sí es cierto, tiene peso Guadalajara, pero hay equipos que también a nivel regional tiene mucho peso y con Monterrey que logra su quinto título, lo cual pues es muy significativo para ellos. Muy bien, la verdad, felicidades. En el caso de América, la verdad, qué tristeza, porque ahora sí que no solamente del plato a la boca se cae la sopa, sino además de la boca se cae la sopa. Ya estaban aquí paladeándolo y ya sentían que el título era de ellos, ya tenían el número 14 en sus vitrinas, pues nada. Así es el fútbol, ¿no? Así es el fútbol. Caprichoso de repente, ¿no? Cuando crees tener ya todo, como en este caso le pasó a América, para celebrar la 14, pues no. Ni modo. Bueno, la declaración de dueño de la América, que dijo Escarraga, dijo Emilio Escarraga que el Piojo sigue, ¿no? ¿El Piojo sigue? Sí, el Piojo sigue. Es una buena decisión, ¿no? Claro, por supuesto. Llegar a una final no es fácil. Fue un torneo complicado para América, muchas bajas, lesiones, y aún así estuvieron ahí. Y a propósito de baja, yo daba de baja a Giovanni Santos y alguno, este muchacho Benedetti, qué bárbaro, o sea, mucho estilo, pero yo no lo sentí efectivo. En dos jugadas que tuvo, una en Monterrey y la que tuvo en la capital de la Ciudad de México, tenía la posibilidad de meter el gol del Gane. Giovanni también, ¿eh? Giovanni se la vienta aquí. Y el remate, bueno, dos jugadores que yo les diría, gracias por participar. Hay muchos, sí, hay muchos. El que entró de contención, Francisco González, también sacaron a Richard Sánchez, que fue el autor del segundo gol, el que entró por él, no sé qué hace ahí. La verdad es que... Pero bueno, ya llegó Escobosa, ya llegó Luis Fuentes, ¿no? Ándale, hay niveles. Bueno, Alejandro, mucho gusto. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.